Después del recorrido matutino, el precandidato Fernando Berrocal y los líderes de su tendencia se dirigieron a almorzar en la casa del jefe de campaña José Manuel Gutiérrez, ubicada en Villacolón. Paella, ensalada, refrescos, cerveza y vinos fueran parte del menú que degustaron los comensales en su mayoría familiares. Después de almorzar, el precandidato se dirigió a la Escuela de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia a una última visita por los centros de votación. Informo para Nación.com, Andrea Solano. Gracias.